Tengo un error en que di la plática sin grabar, sin prender la grabación. Entonces, aquí solito voy a grabar esta parte para no perder la secuencia. Voy a dar una pequeña introducción a lo de comparaciones de nicho. La cosa es que es relevante esto no solo a preguntas de conservadurismo de nicho, como platicamos la semana pasada, sino también a muchas preguntas de si se pueden combinar datos o si son consistentes un conjunto de datos con otro. Tal vez tenemos pocos registros para dos poblaciones y queremos saber si sería justificado combinarlos. Pues estas pruebas nos dan la oportunidad de hacer eso. Y realmente todo en este campo devuelve a una pregunta, de que si dos conjuntos de puntos son diferentes. Aquí levanto un ejemplo muy simple. Del lado izquierdo las dos nubes están más separadas. Del lado derecho están más pegadas una a la otra. Entonces, podemos decir, pues sí, no son idénticas. Y tal vez con alguna prueba estadística podríamos establecer que esa no identidad es con significancia estadística o no. Pero se van a acordar de las pláticas de la semana pasada que no identidad no necesariamente es importante biológicamente. Lo que necesitamos traer a la pregunta es cómo la no identidad se relaciona a la disponibilidad de condiciones a través de los M's de cada especie, de las áreas accesibles a cada especie. Y con este ejemplo lo que pueden ver es que del lado izquierdo los ambientes asociados con los M's de las dos especies nos sobrelapan. Quiere decir que la especie roja nunca experimenta las condiciones adecuadas para la especie azul. Entonces, nunca podemos ver si usa esas condiciones o no. Del lado derecho podemos ver que sobrelapan los ambientes de los dos M's ampliamente. Y en ese caso sí podemos interpretar las diferencias. Es decir, si estamos probando hipótesis, del lado izquierdo nunca tendremos la habilidad de rechazar hipótesis porque nunca vemos a una especie bajo las condiciones que le gustan o no a la otra especie. Entonces, eso va a ser un limitante muy fuerte en nuestra habilidad de inferir cosas en la estadística. Para volver a un punto de la semana pasada, todo esto destila a si quiero comparar dos nichos, si quiero saber si dos nichos fundamentales son similares o no, a fuerzas, tengo que traer a la pregunta información sobre los M's, sobre las áreas accesibles. Entonces, para comparar el nicho fundamental de una especie a otra, necesito condicionar la comparación en los ambientes disponibles a cada especie. Ok, ¿qué se necesita para esto? Pues necesito tomar una decisión sobre si voy a hacer las comparaciones en espacio geográfico o espacio ambiental. Tal vez lo más crucial es que necesito decidir cuál es mi hipótesis nula y cuáles serían los valores críticos para rechazar a esa hipótesis. Normalmente, en estos casos, mi hipótesis nula es que las especies no son diferentes y rechazaría a la hipótesis nula si son menos similares que mi distribución nula. Y vamos a ver eso en más detalle en un momento. Luego lo que vamos a hacer es medir la similitud observada, es decir, entre una especie y la otra. Pero luego vamos a evaluar la similitud aleatoria, es decir, el background similarity en las publicaciones de Warren y Colleagues. Hacemos eso por medio de crear modelos con base en puntos aleatorios en el M de cada especie. Comparamos esos modelos del fondo, del background, con la otra especie, el modelo en base a sus puntos reales. Es decir, comparamos los modelos de especie A contra modelos del fondo de especie B y viceversa. Modelos con base en los puntos de especie B contra el fondo de especie A. Podemos comparar las similitudes observadas y esperadas, es decir, lo observado contra lo esperado al azar. Y podemos aceptar o rechazar nuestra hipótesis nula. La decisión de cuál espacio, pues vamos a ir hablando de eso en estos días. Lo geográfico tiene, pues, la ventaja de que es muy fácil de visualizar y comprender. Es decir, un mapa, una presencia en un mapa es una presencia en un mapa. En espacio ambiental tenemos que pensar en la densidad de representación de esos ambientes y eso confunde las cosas. Pero en el espacio ambiental, la representación y correspondencia al nicho fundamental es más clara. Y, pues, respecto a esa decisión, en estos días vamos a hablar precisamente de eso. Van a ver tres métodos. El de Warren, que es un espacio geográfico. El de Bruneman, que está en un espacio ambiental. Y uno nuevo de nuestro propio Luis Escobar, que viene como instructor de este curso. Y en ese caso estamos, pues, haciendo algo más o menos en medio. Como dije, tal vez lo más difícil es decidir respecto a la hipótesis nula. Normalmente esa hipótesis va a ser que estos dos nichos no son más diferentes de lo que espero aleatoriamente. Y en ese caso, como se ven en este gráfico, el valor crítico va a ser el 5% de la distribución. Este gráfico muestra frecuencia contra similitud. Entonces, el extremo izquierdo es muy diferente y el extremo derecho es muy similar. Tenemos en azul la distribución nula de similitudes contra el fondo. Y si lo observado, la comparación de las dos especies, cae en el extremo 5% de la izquierda del gráfico. Rechazamos la hipótesis nula y concluimos diferencia de nicho. La métrica de similitud, pues, Warren provee dos métricas, la D y la I. Pero realmente se podría usar cualquier métrica de similitud o emparejamiento entre dos formas o en dos dimensiones para el espacio geográfico o en más para el espacio ambiental. Simplemente estas métricas deben de responder a la pregunta de qué tan similares son. Yo, personalmente, usaría D o I porque ya están en la literatura. Pero pueden usar otras si tienen alguna justificación para eso. Entonces, solo para repasar, el método de background similarity, que es el enfoque ahorita, es de crear muchos puntos aleatorios dentro del M de una especie y construir modelos sobre esos puntos. Medimos la similitud de esos modelos al modelo de la otra especie, pero el modelo que fue basado en los puntos de presencia de la otra especie, y hacemos este proceso muchas veces para crear una distribución nula de similitud al fondo de una especie a la otra. Repetimos eso para la otra combinación. Si primero comparamos el modelo de los puntos de especie A al fondo de especie B, en la segunda mitad comparamos los puntos de especie B al fondo de especie A. Estos pasos se implementan en un paquete que se llama I&M Tools y también en un paquete de R. Lo de I&M Tools está menos y menos como accesible y fácil de usar. Entonces, en este curso les estamos mostrando lo de R. Solo para que sepan la desventaja de este método, pues requiere que ambos modelos se transfieran al mismo área. En este caso, en los scripts de R de I&M Tools, de Warren, se transfieren a la unión de las dos áreas de M. Pero eso es una desventaja de este método. Esto es nomás lo de prueba y de identidad y realmente lo descuidamos porque en esta prueba no vamos a poder especificar un M diferente para cada especie. En la prueba de similitud de fondo, tiene la superventaja de que podemos decir esta área en particular es mi M. Entonces, eso es un panorama de esta prueba. Y ahorita Luis Osorio les va a dar una explicación de los scripts de R que implementan este proceso.